El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Debido a tu calor Irán pasando los minutos Ir viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es por más que soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juraré que jamás yo me olvidaré Que nuestro herido la tormenta no podrá Llevar a un lado sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Tocar tu piel, sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Tocar tu piel, sentirte mía Es por más que soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Yo también Te juraré que jamás yo me olvidaré Que nuestro herido la tormenta no podrá Llevar a un lado sin pensar Y en el final Y en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Tú me amas Yo te amo Tú me amas Yo te amo Gracias